Aprende a jugar con Schultz, parte 2, con fuerza down. El Lobby es un excelente Out of Shield Frame 10 capaz de punishar varias entradas del oponente. Sin embargo, debes observar que ataques del oponente son seguros contra el Lobby Out of Shield, si no, dicho punish te lo llevarás tú. Es uno de los mejores movimientos para edgeguardear en el juego, así que no dudes salir del stage y sacarle provecho. Y al tratar de regresar al stage, evita usarlo de espaldas, ya que no se cuelga automáticamente al edge exponiéndote a un ataque. El Side B es un movimiento que pega más fuerte si conecta en la espalda del oponente y se puede colgar automáticamente en el edge. Solo hay que tomar en cuenta que la altura mínima para colgarse es el de un Short Hop más el Second Jump de Schultz. El Down B es un Counter de Wet Knockback y cuenta con dos versiones, el Normal y el Forward. El Normal realiza una animación hacia atrás y el golpe te manda a volar hacia adelante. Mientras que el Forward Counter es una animación hacia adelante, es más rápido, tiene más knockback y te manda a volar hacia atrás. Para hacerlo, simplemente es presionar el stick hacia adelante después de ejecutar el comando del Counter. Cabe destacar que el Forward Counter no es posible hacerlo en el aire. ¡Gracias! ¡Gracias!